Y solo para ti Lo que hay entre tú y yo ya no es amor Solo es costumbre lo que sentimos los dos Ya no busques más excusas y acabo Lo nuestro ya no tiene solución y todo se acabó ¿Por qué no cambiaste más antes? Te maltratabas, te abandonabas Te marchabas como sin andar Y vas a ver con otra Y yo como siempre te perdonaba Y solo para ti, para ti, para ti Nada, silba Te lo dije una y otra vez Y arreglaríamos las cosas y advertí más de una vez Y esta vez yo no me equivoqué ¿Por qué? ¿Por qué no cambiaste más antes? Te maltratabas, me abandonabas Y te marchabas como sin andar Y vas a ver con otra Yo como siempre te perdonaba Yo como siempre te perdonaba Yo como siempre te perdonaba Y esto te perdonaba